Hola. Hola, Licha. Hola. Es un tremendo laburro para Devin hace un tiempo. Y parece que quiere comenzar a laburrar. Quiero que os presentéis y que Frankito le explique un poco cómo nos movemos acá. Uno por uno. Acá el Nutria, Licha. Un placer. Grita a todos. Un placer, Licha. Acá el Nutria. Obviamente. Brother, aquí Alex. Un placer. Hola, Alex. Y a ti, el 9 y el 1. Ya nos conocemos, Licha. Sí, ya nos conocemos con él. Encantar Licha, soy Eduardo. Un gusto, Eduardo. Un domo mío y yo soy Frankito. Frankito. Dale, Milanga. Milanga. Está medio tímido, pues. Bueno, dale, Patroclo. Buenas, acá Pancracio. Juan Crecio. Samantha. ¿Sí? Hola, mucho gusto, soy Samantha. Un placer, Samantha. Fieldstones, Manchester, Inglaterra. Crear Hip Hop Inglés. ¡Sí! Mucho gusto, hermano. No me voy a presentar yo, si es el tipo el que le pague, boludo. Sí, claro. Acá, Paquito. ¿Qué haces, Paquito? Un gusto. ¿Qué haces, Matías? Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Qué haces? Un placer, también. Bueno, amigo. Bueno, y a MP ya lo conozco, así que hay que presentarse con MP. Pregunta igual, antes de nada. Sí. Acá en Nutria, ¿dónde conoces a Kobe y de dónde conoces a MP? Eh, con Kobe estuvimos en la misma organización y con MP también, digamos. Estuvimos en los fondos récord. Ah, ok. ¿Eres un récord? Exactamente. Ok, ok. Una pregunta. Dime. ¿Rubias o morochas? Oh, my God. Ay, pensé que me apretaste esta culo, boludo. Acá en Nutria. Morochas, morochas. No, ¿qué es esa respuesta? Esta, esa pregunta es muy personal. Dos en la boca o una por el culo. No, es verdad, es muy personal. Esa pregunta es muy personal. Algo está llegando, preséntense. Hola. Habían que hallar la que no es igual. Sí. Ah, no. ¿Tienes un texto? 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 No, no va. ¿Tienes un texto? 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 Contexto acá en Nutria. Licha viene por parte de Devin acá en Nutria y lo estamos presentando. Ahora, Frankito le va a... ¿Es quién va a estar a cargo de vos, Licha? Así que... Todo tuyo, Frankito. Acá en Nutria. Nada, amigo. Me dijeron que venís con ganas de laburar. Así que... Este es el lugar indicado. Va a estar laburando ahí con los pibes. Va a estar formando... Unas... Pequeños brazos de nosotros. Digamos, como que la... La reserva. Sí. No. Para después acceder a donde se ascienden las ligas mayores. Que... La... CMB. Ese viene en un rato. Que... Quiero que todos los de la CMB den un paso para adelante. Son... Enrico. Tengo una parada de adelante, no puedo pasar. Ahí está. Tyler. Eduardo. Pancracio. Devin. Y... Bueno. Faltan algunos más que... El watching. Que nos han... Presentado ahora mismo. Pero bueno. Sí. Falta cuchillo. Todos ellos van... A estar laburando con vos ahora. Dale. No hay problema. Así que... ¿Quién de todos ustedes quiere... Decirle... Cuál es la tablet? Para el método... Que tenemos para comunicarnos. LARCHAT. El nombre no lo elegí yo, aviso. Hay uno que es como más... Más informal, digamos. Sí. Culos muy bonitos. Todo minúsculado. Y el otro es... TPA. Que es más informal. Que el que se mete, no sé, CMB, es puto. Hay uno que se llama TPA. A ver qué es que va ahí. Shhh. Yo saludo todos los días. Y ahí nadie me saluda. No, yo ya me rendí con saludar. Regíles. Chá. Ok, perfecto. No, y por ahí... Se va a estar comunicando... Realmente siempre... Que hace falta algún laburo... O demás cosas. Se comunica por ahí. ¿Por qué hay un mensaje de vikingo... Que dice... Qué bien que me chupaste la verga anoche, sapo? ¿Qué? ¿Cómo? No sé, acá dice eso. ¿Eduardo? No sé, ya por las dudas me salí del TPA ese. Y sí, está raro. Sí. Y nada, amigo. A ver. Me gustaría saber también... Cuáles son... Tus virtudes, por así decirlo. O cuatro cosidades que son tus virtudes. Y tus defectos. Y defectos, la verdad... La conducción, se puede decir. Y virtudes. Sacando... Ese defecto tengo todas. No tengo problema. Nada mía, ahora viene completo, eh. Obvio. ¿Se abre el hankear? Está bien. Bien. Estamos de vuelta, ¿no? Volvió, volvió, volvió. Me parece que fue Kike, eh. Y... Para vos quién es mejor. ¿Tallero o Belgrano? Ah, eso es muy personal, ese, eh. Instituto. Ah, Instituto puede ser. Nos cogimos gola, como. Bueno, te dejo para hacer eso. Nada, amigo, bueno. Bienvenido a la CMB a mí. Oco River. Bienvenido, Lizana. Eh, no soy ni de Boca ni de River, así que no sabría decir. Te van a costar. Te van a costar. ¿Qué cuadras sos? San Lorenzo. El papá de Boca. Y si San Lorenzo... ¿Por qué? El papá de Boca. Y si San Lorenzo fuese... No, me voy a tirar a la persona, flaco, eh. Porque ahora entiendo que no encuentro a tu barrio. No parás de mudarte. Y si San Lorenzo fuese una banda de música, ¿cuál sería? Sin bandera. Aguante, Vélez. El ruso de Vélez, acá, el triano. Sí, el ruso se vendió a ver a de Boca y ahora de Vélez. El gordo es de Razzi. Che, San Lorenzo igual... Flojito. Eh, estamos flojos. Pero, ojo, el gallego Muñahín. Estamos siete veces, súper bueno. Ey, ojo con Muñahín, eh. Ojo con el vasco Muñahín, eh. Vino, vino afilado, vino afilado. Aquí dice Plaza Butele. Bueno, nicha, ese es nuestro barrio. Acá es donde convivimos. Y si quieres empezar a laburrar, acá es donde te vas a empezar a mover. Acá estarán los chicos de las MB. Franquito siempre va a ser tu guía en todo lo que necesites. Hay todo tipo de laburros. Siempre hay cosas que vender, cosas que hacer acá. Así que dale tu número a Franquito porque va a ser tu contacto principal. Y a todos los chicos de las MB. ¡Ay, ché! Bueno, bien, ché.